A través de las brigadas estudiantiles en diferentes colegios de todo el país, la Cruz Roja capacita a miles de niños, niñas y jóvenes en salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia y resolución pacífica de conflictos. Haz tu donación en www.cruzrojacolombiana.org. Este año, numeral, me pongo la banderita por los futuros líderes comunitarios de Colombia. ¡Gracias!